7.500 pacientes pendientes de cirugía tiene el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Una lista de espera que día con día crece y más ahora que se cuenta con la mitad de los anestesiólogos necesarios. El nosocomio necesita 8 de esos especialistas para que los quirófanos funcionen en su totalidad, pero solo hay 4 laborando. Por ortopedia tenemos una lista alta, digamos que es nuestra especialidad, que más plazos de espera tenemos, pero en total el hospital tiene 7.500 pacientes pendientes de cirugía. ¿En todas las áreas? En todas las áreas. ¿La más alta es ortopedia? La más alta, la que tiene mayor cantidad de plazo de espera es ortopedia, pero la que tiene más cantidad de pacientes por operar, por volumen, es cirugía general y oftalmología. Estamos con un freno para el hospital para el nivel de resolución que veníamos haciendo y que eso nos haya permitido acercar más pacientes y resolver las necesidades de salud más oportunamente, que es lo que la gente quiere. ¿Qué pasó? El jefe de cirugía del Centro Médico explicó que hace unos años se dio la autorización para que médicos extranjeros vinieran a solventar la carencia de especialistas. En el caso de Pérez de León se asignó a un anestesiólogo nicaragüense. Sin embargo, a este colaborador no se le renovó el permiso en enero de este año por una negativa del Colegio de Médicos. Lo lamentable de esta situación es que afecta a la población directamente estas decisiones de colegios de médicos. Ha habido intervención de la Gerencia Médica de la Caja pidiendo que nos autoricen especialistas extranjeros porque las autoridades de la Caja reconocen la carencia que tiene el país de especialistas. Sin embargo, hay una negativa del Colegio de Médicos de seguir autorizando a este tipo de profesionales. Lo importante aquí de destacar es que nosotros no estaríamos haciendo ninguna gestión si hubiéramos tenido problemas de la calidad de la atención médica. Y no hemos tenido ni un solo caso que se nos complicara con este médico anestesiólogo que estuvo durante casi dos años con nosotros en el hospital. No es más, nos daba muy buen resultado anestésico y era muy colaborador con los pacientes que requieren cirugía tanto electiva como de emergencia. Esto a pesar de que existen acuerdos centroamericanos, por lo que los títulos universitarios no han sido reconocidos. No han querido ser reconocidos dentro de estos acuerdos centroamericanos y siguen saliendo. Entonces, pretenden que hacer exámenes impasables, sumamente difíciles para que nadie los gane, a deducir que el examen no se aprobó, que el examen es difícil. Eso se lo están aplicando en todas las especialidades médicas, la Universidad de Costa Rica para decir que la persona no pasa sus exámenes, pero no porque no miden la idoneidad de la especialidad de la cual la persona está preparada. A pesar de que se necesitan ocho anestesiólogos, a diciembre de 2018 había seis, pero en este momento solo cuatro. Esto porque uno renunció para trabajar en la empresa privada y al otro, el extranjero, no se le renovó el permiso. Lo que significa que solo hay cuatro, pero operativamente hay tres trabajando, ya que uno estaría en vacaciones mucha parte del año. Quedamos con cuatro, pero operativamente la realidad de tres anestesiólogos. Esto tiene una repercusión importantísima en lo que es la lista de espera y todas las necesidades. A pesar de que la institución ha hecho esfuerzos para disminuir el plazo de espera, nosotros a lo interno del hospital hemos hecho toda la gestión. Hace cuatro años estábamos en un plazo muy prolongado de días promedio de espera de los pacientes. Lo hemos reducido en este lapso de tiempo casi en 250 días ese plazo de espera para poder resolver eso. Lo hacíamos con la disponibilidad de los anestesiólogos, modificamos el uso de salas de operaciones, ampliamos horarios de salas de operaciones, pero sin anestesiólogos tenemos cirujanos que operen, pero no especialistas que duerman al paciente. Sin esos especialistas, el uso de los quirófanos se reduce significativamente, ya que se perdieron dos salas de operación, es decir, una de 10 cirugías por día. También hay que sumarle 10 más que no se realizan, ya que por la falta de esos especialistas, las salas de operación no se usan en el horario hasta las 10 de la noche, como se esperaría. Con seis cubríamos la necesidad del día, pero no estábamos cubriendo la posibilidad que tiene el hospital de ampliar su horario hasta las 10 de la noche quirúrgica. ¿Se ha planteado el tema, doctor? Sí, de hecho nosotros, cada vez que va a venir la promoción de especialistas y que van ya a reubicar la plaza, siempre mandamos a plantear nuestros requerimientos de recurso humano. Nosotros perdimos prácticamente dos salas de operaciones y cada día en cada sala de operaciones se hacía de cinco a seis cirugías. Podríamos decir que nosotros en promedio estamos perdiendo 10 cirugías diarias por la falta de anestesiólogos de lo que teníamos operando hasta diciembre de 2018. Sin embargo, como estamos con esta proyección, nosotros podríamos inclusive no solo haber perdido estas 10 cirugías por día, que es lo que perdemos, si nosotros tuviéramos la capacidad podríamos estar haciendo 20 cirugías diarias, 10 de las que perdimos, más otras 10 que podríamos estar haciendo hasta las 10 de la noche. El jefe de cirugía dijo que se trabaja en una serie de acciones para agilizar las operaciones, con el fin de bajar las listas de espera. Tanto así que se tienen los cirujanos, pero no se cuenta con los anestesiólogos. Sí, porque no tenemos cómo agilizar esta posibilidad y ofrecerle a los pacientes un punto mayor de encuentro o de cercanía hacia las salas de operaciones. Nosotros tenemos toda la voluntad, hemos mejorado nuestros flujos de información, hemos traído a los pacientes a una charla prequirúrgica para mejorar que el paciente venga más preparado a las cirugías, para que no se ausente de las cirugías y ahí le brindamos información inclusive para que no afecte a otros usuarios. Con esta situación en el hospital Escalante Pradillas se están incrementando los plazos en las cirugías y por ende se están engrosando las listas de espera.